Amigos del espotáculo, nos encontramos aquí con una banda que nos va a hacer el honor de acompañarnos durante este especial de los 30 años de Dragon Ball Me encuentro ni más ni menos con los amigos de Everyteb Has A Story Y bueno, para que los conozcan un poco, permíteme presentar a cada uno de los integrantes Comenzando aquí con nuestra amiga Mapper Hola, pues yo soy la bajulabocanista Bueno, yo soy Luis, soy el bajista del grupo Yo soy Rafa, soy el baterista Yo soy la guitarra y amo a Goku Y yo soy Tokio, la otra guitarra Y también amo a Goku, obviamente Aquí somos testigos de Goku Pues bueno, la banda Everyteb Has A Story ¿Cómo empieza su trayectoria como banda de rock? Bueno, la banda empezó en el 2009 Pues yo creo que es muy común, ¿no? Que las bandas empiezan Tipo el típico grupo de amigos Que se junta a Charly Suchella, ¿no? Y resulta que uno toca la guitarra, uno toca la batería Y pues por ahí desde el 2009 nos juntamos Estuvimos tocando un año Y apenas el año pasado empezamos a tocar otra vez Y pues ahora vamos a adorar a Goku Y cómo definirían su... bueno, tocan rock Pero en qué género o subgénero de rock se consideran ustedes Nosotros somos Everyteb Has A Story Y pues tocamos el metal, modernona, capas, la chamacada Que se divierta y interactúe con nosotros, ¿no? Y les pueden hablar un poco acerca de algunas de las canciones que te tocarán este 29 y 30 de marzo Pues vamos a tocar prácticamente todas las canciones de la saga de Dragon Ball Este, cuando una que otra, bueno, nada La verdad no lo vamos a hacer todas Este, así que, bueno Y pues vamos a tocar este... pues las que nos gustan Igualmente le gusta a la banda Y le vamos a poner un toque de nosotros, de metal Para que pues se vea que la chamba, ¿no? Que no es nada malo normal Que sea un cover completo y pues que la gente lo disfrute ¿Tienen alguna página o alguna cuenta en redes sociales donde los pueden localizar? Si quieren conocer más de su proyecto musical Claro, claro Estamos en Facebook Facebook.com diagonal Edas Son las iniciales de Everyteb Has A Story Facebook.com diagonal Edas Oficial Ahí se me pueden escuchar las rolas de la banda Y pues el canal de YouTube Y ahora su challenge Pues ahí están amigos Para que se den una idea de lo que es Everyteb Has A Story Los pueden visitar Les pueden escribir ya sea en Facebook O también en su canal oficial de YouTube Pues bueno, muchísimas gracias amigos de Everyteb Has A Story Pues aquí tienen Talento local, orgullosamente tabasqueño Para la Ex-Potaku 2014 En estos 30 años de Dragon Ball Este 29 y 30 de marzo En el Salón Candil Express Aquí en Villahermosa, Tabasco Muchísimas gracias Y nos vemos ¡Arabados que hago Q! ¡Arabados que hago Q! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!